Yo todavía sigo pensando, cinefilos, que todo eso del Sonic feo y que lo volvieron a rediseñar y no sé qué, fue pura estrategia de marketing. Y si no fue, si no fue, de verdad, le hicieron un trabajo espectacular. Que se vengan aquí con nosotros a trabajar afuera de foco. Pero bueno, hay que decir que la primera entrega del famoso erizo azul se convirtió en una de las más taquilleras de la era pandémica con una recaudación, chéquense, de 304 millones de dólares en el mercado internacional. Y ahora, justamente dos años después, llega su esperada secuela. Y digo esperada porque la escena postcréditos de la primera película con Tails dejó a muchos fans a la expectativa para ver esta nueva entrega. Y considerando que la primera tuvo muy buena recepción, ¿realmente esta segunda logra mantenerse al nivel de su antecesora? Bueno, pues en este video te voy a compartir mi opinión. Hablemos por supuesto de la cinta... Sonic 2. ¡Hey, cinefilas y cinefilos! Bienvenidos a Fuera de Foco. Yo soy Gai Mesa con Z y ella es Gia. G-I-A. Siempre me preguntan cómo se escribe Gia. Es G-I-A. Que nos estará acompañando también cuando ya quiera, ¿verdad? Porque ya saben cómo son estas hermosas criaturas. Hacen lo que se les da la gana. Pero gracias, Gia, por honrarnos con tu presencia y con tu bonita pancita. Obviamente, cuando ustedes tengan la oportunidad de ver esta película, cuéntenme qué tal les pareció. Les gusta más esta que la primera o definitivamente salieron decepcionados. Cualquiera que sea tu opinión, la estaré leyendo. Así que compártela aquí abajo en los comentarios. Vamos a ver. En la primera película, el personaje de Sonic tuvo que atravesar por un duro proceso para adaptarse al planeta Tierra y a la vida humana. Pero ahora, completamente integrado y con sus poderes asumidos, él está intentando convertirse en un héroe. Sin embargo, su naturaleza tan distraída, tan juguetona y algo torpe está causando más problemas que soluciones. Pero muy pronto deberá poner a prueba toda su fuerza e inteligencia cuando un nuevo personaje llamado Knuckles llegue en búsqueda de la Esmeralda Maestra. Una enorme fuente de poder que Sonic deberá evitar o intentar evitar que caiga en las manos equivocadas. El otro día estaba tratando de explicarle a alguien qué era esto de la Esmeralda Maestra en la película. Y la comparación más clara que se me ocurrió fue el guantelete del infinito. Porque pues también son como gemas reunidas que dan un poder inmesurable. Como que me hizo sentido. Pero si ustedes tienen una comparación más también interesante, déjenmela en los comentarios. A ver, les voy a ser muy sincera. Cuando yo vi la primera película de Sonic, me gustó y ya. No me sentí como altamente extasiada con el resultado como gran parte de la audiencia. Pero dentro de esta propuesta, en un marco como más familiar e infantil, pues fue muy evidente que se trataba de las pocas adaptaciones de videojuegos exitosas. Que tenía una historia divertida, personajes entrañables y sus buenas referencias. Y es que la película no se perdía con una propuesta compleja, ni decepcionaba con algo sin sentido y vacío. O sea, realmente lograba como un buen balance. Y para esta secuela realmente tenían todas las intenciones e intentaron llevarla al siguiente nivel. Con más personajes, una misión más ambiciosa, más acción. Y elevando todos estos elementos, también logró elevar personalmente mi nivel de disfrute de esta película. O sea, me gustó más que la anterior. Particularmente debo destacar dos elementos, que son Knuckles y Jim Carrey. Y es que desde la película pasada, Jim Carrey, como el Dr. Robotnik, nos traía al actor en esta faceta más grandilocuente, caricaturesca, que a sus fans les encanta. Y aquí se sube todavía a una ola más grande. Y tenemos al Jim Carrey de películas como Ace Ventura o La Máscara. Es decir, más exagerado que nunca, más Jim Carrey que nunca. Dependerá claramente de los gustos. Hay personas que esto les puede llegar a desesperar, como que es demasiado, me está saturando. Pero a quienes les guste el tipo de comedia de Jim Carrey, yo creo que van a disfrutar bastante su participación en esta película. Además de que, bueno, según declaraciones del actor, esta podría ser su última película. Literal, la última actuación de Jim Carrey podría ser en esta, en Sonic 2. Ay, ¿por qué Jim Carrey? ¿Por qué Gia? Y bueno, el otro elemento que me gustó mucho fue Knuckles. Y es que, de verdad, wow. Gracias al trabajo de Idris Selva en inglés y de Octavio Rojas en español, junto con una animación imponente, el personaje logra una presencia increíble e intimidante desde su primera aparición hasta el final. Y algo que disfruté bastante es que, si bien Knuckles es el antagonista, desde el primer momento podemos ver que no vive un villano en él. O sea, no es un personaje malo. Simplemente alguien que ha sido nublado por una misión y una enemistad infundada por su tribu. La cual lo ha limitado, ¿no? A crear estos lazos reales con los demás personas, o bueno, criaturas. Así también hay que mencionar a Tails, cuyo carisma e inocencia nos pone un poco difícil que no nos caiga bien. O sea, es tan agradable, es tan tierno, es tan inteligente que es como, no te puede caer mal Tails. Si alguno de ustedes por allá les cayó mal Tails, mmm, mmm, sin comentarios. Es bien importante recordar que este tipo de películas tienen como objetivo a un público familiar e infantil. Y si bien hay algunos chistes pensados más para los adultos, pues la mayor parte de la comedia, tanto física como verbal, se carga de una energía mucho más infantil. De ahí que, bueno, claramente yo no soy una niña y había muchas situaciones, pues, que a mí no me daban risa. Como ese tema de pelea de baile, ¿no? Vamos a un reto de baile, no sé qué, porque lo he visto tantas veces en mi vida que a mí, pues, ya no me divierte, no me produce risas. O Sonic, por ejemplo, haciendo destrozitos en su casa, ¿no? Un poquito como mi pobre angelito, Home Alone, pues también ya lo vi. Ya es algo que no es novedoso y tampoco genera un impacto como de diversión en mí, que soy una adulta, una ruca. Pero bueno, claramente de niña me hubiera divertido bastante y para los niños, pues, ese seguro que será el caso. Ahora sí hay que mencionar que definitivamente la película tiene una parte más adulta que tiene que ver con una boda y esa parte tampoco me funcionó. Y es que hay como un chiste situacional que se extiende y se extingue súper rápido. Deja de ser divertido como a los dos minutos, pero lo alargan como, no sé, como 10. Si no fueron 10, a mí se me hicieron eternos. Y si bien ahora tenemos mucho más desarrollo de Sonic y su universo y no tanto de los humanos, aún así esta escena que sucede en Hawái me hizo sentir que estábamos dejando de ver realmente lo importante. Ahora, para los fanáticos del videojuego, quienes se hayan apasionado desde niños o que lo sigan jugando, no es mi caso, yo no era tan fan de Sonic cuando era niña, pero me es muy claro ver que esta película está llena de referencias. No sé, por ejemplo, cosas como la zona de laberinto, el Ice Cap Zone, el aeroplano, tornado de Tails, el palacio escondido, una versión de Robotnik, que bueno, obviamente no voy a spoilear, y la simple premisa de la película, que es la Esmeralda Maestra, la cual está basada en los primeros videojuegos de Sonic. Y además de todas estas cuestiones de la animación, las referencias o incluso la acción, es bastante lindo que la película toque varios temas emocionales y lecciones para los más pequeños, bueno, también para los más adultos, la verdad. Por ejemplo, en cuanto a lo que significa ser un héroe, discernir entre las personas con buenas y malas intenciones, aquellos que solamente están buscando manipularte y aquellos que sí quieren el bien para ti, el conocer a los demás antes de emitir un juicio sobre ellos, la importancia de la amistad y mucho más. Cinéfilos, es muy claro que Sonic 2 tenía toda la intención de elevarse al utilizar a más piezas en el tablero, bueno, no en el tablero, no en el juego, en el videojuego, más piezas, más personajes en este juego, y afortunadamente a mayor cantidad no se tropiezan entre sí, ya que Sonic sigue siendo el pilar y el alma de la historia, pero reforzado con estos nuevos acompañantes. Vamos a ver si para la tercera entrega también logran mantener el piso y no sofocarse con su ambición. Por lo pronto, mis queridos cinéfilos, yo a esta película le doy... Tres estrellas de cinco. ¡Gia! No te fuiste todo este tiempo, estoy feliz porque siempre nos abandonas antes. ¿Qué película te gustó más? ¿La primera entrega o esta segunda? ¿Y por qué? Me encantaría leer eso en los comentarios. Gracias por ver este video. Si aún no te has suscrito al canal, me encantaría que lo hicieras para que formes parte de esta comunidad cinéfila. Mis redes sociales están apareciendo en la pantalla. Y te invito a que sigas consumiendo más videos de fuera de foco, más críticas, entrevistas que te voy a compartir al terminar. Muchas gracias por haberme acompañado. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. ¡Ay, vean mi chamada! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!